Hola, Alonso, soy Lucía. Hoy es San Isidro, de la fiesta de Madrid. Luego nos ponemos en la guardería, nos disfrazábamos de chulapos y chulapos cuando la San Isidro... ...por donde estoy en la calle. Mira qué hago. Mira mi vestido abajo. Este es Miguelito. Un beso, un beso. ¿Quieres que te ríe a Miguelito?